Hola que tal carnalitos, mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el perro Toby y hoy en este día les traigo un video titulado 10 cosas que los viajeros se sorprenden a ir a España y es del compa Tu Cosmópolis, les recomiendo su canal, tiene buenos videos, no nada más de España sino de todo el mundo, si gustan ir a ver sus videos Tu Cosmópolis Y hoy nos trae este video para conocer costumbres españolas, ustedes son los expertos, ustedes son los que viven allá, yo ya saben soy mexicano, necesito que me digan en los comentarios que es lo que ustedes creen sobre estas costumbres que el menciona, déjame tu like, suscríbete, comparte y vamos a ver el video Espero que estés bien, bastante bien 10 costumbres españolas que sorprenden a muchos Tal vez no lo sepas o tal vez si, pero España es uno de los países más populares para los viajeros, por sus tradiciones, su cultura, su gente, sus monumentos, en fin, tiene de todo Eso sí, hay cosas las cuales sorprenden mucho a los extranjeros por lo particulares que son, y vale la pena que tú las conozcas Para empezar, ir a España es ir a comer tapas, ¿pero qué son las tapas? Bueno, la verdad la Academia Española define a la tapa como una pequeña porción de algún alimento que sirve como acompañamiento de bebidas Ir de tapas o de tapeo es una frase muy usada para ir a varios bares, tabernas o restaurantes y así disfrutar de pequeñas porciones de alimentos que te brindan por las bebidas Incluso Granada, en Andalucía, es una de las ciudades más famosas en España por sus tapas gratis en casi todos lados Obviamente, cuando consumes bebidas, claro está Supongo que al momento de consumir las tapas, este hasta te da más sed, ¿no? Y esto a su vez supongo que es para que no se te suba tanto el alcohol y puedas estar a gusto en un lugar, ¿no? Está muy bueno, aquí a lo máximo que aspiramos son a frituras de... En los bares a frituras o... Sí, frituras de maíz es lo que se acostumbra aquí En esa traición no está muy claro y existen diversas explicaciones Algunos creen que nació por el interés económico de los dueños de las tabernas Que ponían un poco de comida salada, por ejemplo jamón, para que el cliente pidiera más bebida Otros piensan que las tapas nacieron de la costumbre que tenían en las tabernas De tapar los vasos de bebidas con una rebanada de pan o pedazo de jamón Para evitar que entrara polvo o insectos Y que la gente al final terminara comiéndose Otra explicación afirma que los reyes católicos obligaron a servir comida con la bebida Para que la gente no se emborrachara fácilmente y evitar así altercados Sea cual sea el origen, las tapas son cosas deliciosas que a la vez son sinónimos de la cultura española Ahora bien, no solo las tapas son muy españoles Y que como parte de la famosa dieta mediterránea Los españoles usan para todo o casi todo el aceite de oliva Oigan, díganme ustedes, por ejemplo, qué tan seguido van de tapas O así salen con sus... Bueno, ahorita no se puede por la pandemia y todo eso, ¿no? Pero normalmente, ¿cuántas veces a la semana van de tapas? O van a comer estos bocadillos con las bebidas Incluso hasta para frituras Situación que sorprende a cualquier viajero que pase por España Además, los olivares son piezas muy importantes en los paisajes Si viajas por la carretera de España Sobre todo por la región de Andalucía Eso sí, ¿a qué hora comen los españoles? Bueno, la hora para la comida en España Gira en torno a las 2 y las 3 de la tarde Pero para cenar es entre las 9 y las 10 de la noche Wow, qué diferente de aquí Ahorita que miré esos paisajes de... ¿Cómo les diré? De los olivares Me acuerdo que aquí en México se mira así Pero de frutas, digo, de árboles cítricos, ¿no? Como naranja y todo eso Además, en España se le llama hora de comida No almuerzo Ahora bien, después de comer Que no se te haga extraño Escuchar a mucha gente en España Decir que se va a dormir un poco después de la comida ¿Sí? A tomarse una siesta Ya que de esta manera retoman energía Ahora bien, también los españoles son muy cariñosos Y es que al principio cuando llegas a España Algo bastante extraño Es que vas a saludar a las mujeres con dos besos en ambas mejillas Incluso seas entre amigos, varones o familiares Eso sí, solo se da cuando te encuentras o tienes la confianza de hacerlo Con algún amigo, conocido o familiar En muchos... Esto también pasa en... ¿Cómo se llama? En Italia, ¿no? Que suena así hasta de besar en la boca Países del mundo El primer piso o primera planta Es lo que en España y en casi toda Europa Viene a ser la planta baja o planta cero Incluso en algunos ascensores Encontrarás el cero o la G de Ground Como en Reino Unido Esto para el primer piso o primera planta Que ahí es planta baja o planta cero Ahora bien, son pocos los bancos que abren sus puertas En las tardes y fines de semana En España no esperes ir a una sucursal bancaria o similar Más allá de las 3 de la tarde Y mucho menos en sábado o domingo Y olvídate si es feriado o festivo Además, los supermercados solo abren de lunes a sábado Eso sí, existen algunas excepciones en ciudades grandes O en fechas especiales Como las navidades, semana santa, rebajas, etc Si te urge comprar algo Puedes ir a una tienda de barrio O a las famosas tiendas de chinos Las cuales son llamadas así por los españoles Porque son atendidas por ciudadanos chinos O descendientes de ellos Ya que las personas de China Tienen la costumbre de abrir más tarde Incluso en España Y también trabajan fines de semana O días festivos Ahora bien, cuando vayas al baño Debes de tener algo muy en claro En España se suele tirar o arrojar el papel higiénico Usado dentro de la taza de baño Ya que las tuberías suelen soportar este procedimiento sanitario Por lo tanto, no es normal Encontrar cubos o botes por esta situación Al lado de la taza Aquí en México se tiran en cesto Y no se mezcla el papel con No se mezclan los papeles con el agua Porque se queman o ese tipo de cosas Y aparte las tuberías de aquí de México son muy chiquitas Y se tapan las tuberías Es así que por favor Mete el papel dentro de la taza Y ya Ahora bien, algo genial de los españoles Es de que ahí Se festejan los cumpleaños dos veces Pero a ver, a ver Te explico En España es muy tradicional celebrar al menos hasta dos cumpleaños Uno por tu fecha real de nacimiento Y otro por el santo que da lugar a tu nombre Por ejemplo Si tu nombre es José En España prácticamente tienes dos cumpleaños El de tu pasaporte o identificación Es decir, el día en que naciste Y el otro, el día de San José Que se celebra el 19 de marzo ¿Sí? El día de tu santo Ahora bien Los españoles no se descalzan en su casa Ahora, este, con ese dato pues Normalmente no sé por qué le extraño a este Tu cosmópolis es mexicano Y no sé por qué le extraño Porque antiguamente aquí en México También se hacía así, ¿no? Hay personas todavía que celebran el día de tu santo Y el día de Como venía en el calendario, ¿no? Y el día de tu cumpleaños De la fecha de nacimiento Y cuando se cambian Se cambian completamente ¿Sí? Es todo o nada Y es que recuerda que en muchos lugares Se quitan los zapatos para entrar a una casa Negocio Incluso escuela Pero en España Cuando uno llega de la calle a su casa Entra normal Sin cambiarse de indumentaria Pero cuando se quiere poner cómoda Se pone ropa de casa Es así que se cambia los zapatos Y se pone chanclas O un calzado cómodo Y además Se quita la ropa Y se pone una pijama O una ropa suelta Aunque no vayan a dormir En España Viver alcohol Antes de comer No los convierte en alcohólicos Por ejemplo Antes de comer Toman una bebida alcohólica Además También acompañan la comida Con otra bebida Y después de trabajar O en el descanso Incluso después de comer Toman otra bebida más Ya por último Si ves a España Te darás cuenta Que hay más gente mayor Que gente joven Esto es porque poco a poco Los españoles Han dejado de tener hijos Esto por varias razones Es así que en España La gente está envejeciendo Y no hay tantos niños y jóvenes Como en otras partes del mundo Que raro ¿no? Que la gente ya no quiere tener hijos Bueno depende también de la educación O como la gente vea la vida ¿no? Aquí en México Pues cualquier persona Jóvenes Tienen 4 o 5 hijos ¿no? Además Un punto bueno a los españoles Es que son muy honestos Y claros Y cuando te brindan su amistad Es sinceramente Ya que ellos no son a medias O lo dan todo O no lo dan Ahora tú ya conoces Cosas diferentes O extrañas Que los viajeros Que no son de España Se sorprenden De los españoles Ahora Claro que sí ¿no? Bueno pues hasta aquí Es el video Carnalitos Espero que les haya gustado Y déjenme Que les parece En cuanto a costumbres Este Hay algunas que no coinciden Como la de las comidas Y todo eso Pero en lo demás Aquí en México Prácticamente Es igual Y Bueno Lo de los besos Eso tampoco ¿no? Nos vemos en otro video No se olviden De regalarme su like Suscribirse Y compartir Carnalitos Para que siga creciendo Este canal Vamos por esos 600 suscriptores Es Ya Ay chingada Ya se me trabó la lengua Este Compártanlo con sus amigos Y también no se les olvide De dejarme su número Ahí abajo De Whatsapp Para agregarlos Al grupo De el canal Ustedes me dejan su número Y yo los voy a agregar A los que realmente Les gusta Este tipo de videos Nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!